Con amor para todas las muñecas chulas Y ese marido Yo soy el pepe de rebao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Yo soy el pepe de rebao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba pero pepe de rebao Si me dicen la guayaba Pepe de rebao Porque me siguen las mujeres Pepe de rebao Yo soy el hombre que las quiere Pepe de rebao Rébao de vinaigra El sabor es tuyo Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marguis Voy a apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Que si me dicen la guayaba pero pepe de rebao Si me dicen la guayaba Pepe de rebao Que me siguen las mujeres Pepe de rebao El hombre que te quiere Y ahora le voy a comprar a mami Una bicicleta Menobalona Y yo soy el pepe de rebao Ya que no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Ay yo soy el pepe de rebao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir Mi pa' mí tengo todo Que tú quieres Si me dicen la guayaba Pero pepe de rebao A mí me dicen la guayaba Pepe de rebao Todas las muchachas Pepe de rebao Yo no quiero con ternura Pepe de rebao A mí me dicen la guayaba Pepe de rebao Con el pepe de rebao Pepe de rebao Y aún me siguen las mujeres Pepe de rebao Es porque tengo lo que quieres Pepe de rebao Tiki tiki mama tiki Pepe de rebao Curri 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 mami Pepe de rebao Aquí ya soy tu guayabita nera Pepe de rebao Tiki 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 tita Pepe de rebao Ya me dicen la guayaba Pepe de rebao Yo sé que yo la quiero Pepe de rebao Cuchi cuchi mami Pepe de rebao Pepe de rebao Tiki 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 t